¡Suscríbete! El hombre que es bastante recio a pesar de su complexión física y sobre todo un gran carisma. Ahora sí que pasamos con la siguiente lucha. ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Ah, perdón Israel! Amigos seguidores de CL Conce, esta noche damos paso a esta segunda contienda donde vemos como ya se hace presente Payasito Luchín para el deleite de los pequeños aquí en nuestra querida Arena GDL y Dengue de Asesino y para enfrentarse a gladiadores ya conocidos aquí en la GDL y algunos de ellos hasta con su propia porra. ¡Así es, así es! ¡Oye, lo estoy escuchando! Lo estoy escuchando mi buen Tony Pérez y así la canción tan emblemática, la canción única del Rurro Extremo o mejor conocido en la Perla Tapatea como Albatros Jr. ¡Oye, cuidado! ¡Así estamos viendo el ingreso de este luchador en compañía! En compañía de nada más y nada menos que el príncipe del raquetazo Israel legendario haciéndose presente esta noche y ya vemos como el ave maldita viene con todo y engrapadora como ya es de costumbre Israel. Hoy estamos hablando de dos grandes jóvenes promesas Albatros Jr. de la Arena Roberto Paz y por este otro lado legendario de la Arena GDL Escuchemos al buen Tony Jr. ¡Buenas noches! ¡Arena GDL! ¡O sea, chingas, cabrón! ¡Le nota esquemada! ¡Si me permiten una pequeña observación! ¡Sí! 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 ¡Hay esta la observación! ¡Gracias por ver el video! 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 que algo único que llegó a ser la lucha en jaula de los micros en la arena GDL recordando una lucha en jaula donde estuvo participando Lucha en donde estuvo presente Microman recuerden que esa lucha se encuentra a través de YouTube a través de nuestro canal de YouTube como Lucha Libre CL11 adquiriendo la membresía deluxe por tan solo 149 pesos podrán encontrar esa lucha en jaula exclusiva y no solamente eso sino pueden encontrar hasta de más pero ahora si centrándonos sobre esta contienda vemos ahí Dengue Asesino como lo está llevando con esos movimientos al mismo Legendario pero Legendario que no se queda atrás es correcto Israel cuando vemos como ya Legendario está llevando con todo ahí a Dengue y solamente queda por ahí retándose a Israel comentando un poco más de la membresía deluxe también por ahí tenemos la lucha de Máscara contra Máscara Rayman contra Gallo, los Reyes del Palenque contra los Gallens Clown batallas de alarido de muy buenos recuerdos aquí en la anterior arena GDL a un lado Sebastián Allende nada más y nada menos que a dos pasos del asadero Israel donde pueden encontrar alitas pueden encontrar quesavirrias y pueden encontrar hamburguesa Rayman la tonina con más de 750 gramos de carne Israel vaya vaya que en cuanto a cada esta contienda voy a hacer mi pedido al asadero problemón que tengo no sé si pedir una quesaviria o pedir dos la verdad que es un gran problema pero atención porque arriba del cuadrilátero vemos las acciones como ya lo están posicionando al mismo Payasito Luchín lo llevan rápidamente lo deja bastante lastimado Payasito Luchín está sacando su carisma está diciendo que hay algo en medio del cuadrilátero está diciendo que hay algo y que no lo encuentra al parecer es una moneda al parecer es algo y Albatros Junior le dice quítate porque le está dando tremenda cachetada y ve como le está dejando ahí bastante mareado le pega ahí checándole la presión y Albatros Junior no tiene tiempo para estas payasadas vemos como Payasito Luchín se enderezó como si fuera quiropráctico y ya vemos como Chambelán y Legendario y el mismo Albatros están buscando Payasito Luchín insiste que hay algo Israel dame un momento porque voy a ver a ver que hay ahí oye que es lo que está pasando arriba del cuadrilátero dice que no es una moneda de 5 que es una de 10 que ya continúa con esta contienda Albatros Junior se ve bastante desesperado llevando Payasito Luchín con ese enganche y el mismo Chambelán le está diciendo que no le falta el respeto porque le está jalando la máscara parece que está acusándolo de tocamientos incorrectos cuando vemos como ya le pega tremendo pisotón Payasito Luchín haciendo su lucha ya lo vemos como lo llevan con ese estilo de bombero ese azotón en reversa el conteo por parte del Chambelán de 1 es de 2 es de 3 3 finalmente están rindiendo a Payasito Luchín legendario por ahí castigando a este mismo Dengue se rinde castigo de rendición contienda caída número 1 que se llevan estos gladiadores Albatros y legendario para su bando Israel oye sobre esta noche así lo estamos viendo los ganadores de esta primera caída Albatros Jr y legendario a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre CL11 a través del canal de YouTube muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos por dejar ese like por compartir por suscribirse si aún no está suscrito es totalmente gratis para que no se pierda absolutamente nada activando la campanita notificaciones en todas no se va a perder absolutamente nada de todo esto y atención porque la segunda caída ya está iniciando y se están pegando con todo abajo el cuadrilátero la persecución comienza y ya vemos como legendario tiene allá Payasito Luchín en el área de los chicles chocolates paletas y bolis ya lo está castigando me lo está cepapiando me lo está bajando lo está maltratando y al centro del cuadrilátero Albatros castigando por ahí a Dengue asesino con Toño Pepita y Flor me lo baja con tremendo lazo al cuello y el Chambelán bastante atento a las acciones obligando a que todo se dé con legalidad y todo bajo reglamento Israel oye cuidado porque Albatros Junior castigando rápidamente a Dengue asesino con ese torniquete al brazo llevándolo hasta la lona con ambas palancas ahí doble palanca una palanca ahora sí ve cómo lo está castigando con esa facilidad oye cuidado porque lo deja bastante lastimado le dice que lo suelte que lo suelte rápido pero oye cuidado me va Anthony Pérez y así rápidamente arriba del cuadrilátero estamos viendo las acciones acciones que se están dando pero con todo Israel legendario por ahí castigando con tremendo raquetazo a Dengue asesino ya lo lleva por ahí en contra del esquinero impacta Albatros tremendo lazo al cuello legendario repitiendo la dosis vaya palízame le están dando a este Dengue asesino y payasito Luchín payasado tras payasado Israel oye qué pasa qué payasada como tú lo comentas ya se venga asesino que lo llevan ahí hacia el esquinero con esas patadas con esos impactos duramente y le está diciendo que dé la mano ese abrazo muy buena pero Albatros Jr ahora sí es bastante astuto lo acaba de engañar lo deja ahí en el esquinero preparando todo a su favor y ahora sí mi buen Tony Pérez vemos ahí arriba como Albatros Jr al parecer sobre esta noche está bastante tranquilo está bastante sereno no hay ningún problema arriba del cuadrilótero está bastante cómodo y así vemos directamente como ya lo van a pasar al juego de cuerdas ellos dos poniéndose bien de acuerdo y patada y compadres que se está comiendo payasito Luchín a payasito Luchín me lo bajan con tremenda patada vemos como Dengue asesino por ahí pide que solamente sea uno Albatros ofreciéndole la mano le responden con tremendo raquetazo quizás por detrás impactando legendario tremenda patada y Albatros desquitando el raquetazo descargando en el pechito de Dengue asesino que ya lo vemos bastante maltratado y fallacito Luchín de picnic prácticamente Israel ah caray que es lo que está pasando el conteo rápidamente por parte de Chambelán se está escuchando en siete zarcas del mambo ya llegó mambo y oye atención porque arriba del cuadrilátero vemos como ya se están poniendo de acuerdo y rápidamente oye que es lo que está pasando le está diciendo Albatros Junior que se ponga atento que se ponga buzo y ve como están chocando choque de mundos oye así directamente mi buen mi buen Tony Pérez vemos como ellos dos no han respondido en ningún momento en esta segunda caída así es Israel vemos como Albatros y legendario llevándose la mejor parte cuando vemos como ya vienen con esta este giro de carrusel devolviéndole los castigos Albatros y legendario siendo castigado tremendo impacto le da al mismo Albatros ya los llevan lo están maltratando se están poniendo de acuerdo y vienen con patadas encascadas por parte de payasito Luchín Israel y que tremenda patada le acaba de dar uno dos y tres el contenido bastante rápido ve como lo está doblegando rápidamente muy cerca de la cuerda pero se está rindiendo estaba a un pelo de gato poder tocar la cuerda pero sin embargo se acaba de rendir y así lo estamos viendo domos y caballeros sobre esta noche la segunda caída se la está llevando payasito Luchín y dengue asesino las sorpresas estamos viendo sobre esta noche ahora sí mi buen Tony Pérez la situación se acaba de poner al parejo vemos como ellos ya se están poniendo de acuerdo al parecer por parte de payasito Luchín y dengue asesino diría yo que les hacía falta un poco más de comunicación entre ellos porque ya el mismo legendario Albatros Jr les estaban dando tremenda paliza pero ya se están recuperando después de todo lo que acaba de suceder así es una contienda donde yo creo que Albatros y legendario no se lo esperaban ya viene la persecución dándose debajo del cuadrilátero ya viene dengue asesino por ahí tomando Albatros y los están chocando legendario y Albatros quedando en malas condiciones ahí en la primera fila tremendo patadón que me acaban de bajar Albatros y ya viene dengue asesino impactándolo en contra del esquinero Israel me le está pegando pero con todo Luchín maltratando a legendario aquí en la primera fila Israel dándole una muestra de quién es él y le impacta un golpe más vemos cómo dengue asesino está con todo ya incorpora Albatros al cuadrilátero tremenda contienda ya se está emparejando esta contienda Israel Luchín y dengue asesino haciendo los méritos necesarios están haciendo todo lo posible para poder llevarse la victoria sobre esta noche arriba del cuadrilátero ahora sí el mismo dengue asesino está tomando Albatros Junior un gran conocido y sobre todo escuchando al Albatros Porra como siempre en cada evento de lucha libre es un gran gusto poder escuchar la Albatros Porra y así damas y caballeros vemos cómo Payasito Luchín ya se está metiendo con la máscara el mismo legendario ya está por ahí metiéndose con la máscara como bien lo comentas Israel legendario sufriendo las consecuencias y dengue asesino castigando el compás de este legendario Payasito Luchín sacando la otra cara de payaso ahora ya lo vemos en una faceta más rudo y es que cómo no tenía que responder posterior a la paliza que me le estaban parando es correcto me ven Tony Pérez y así vemos el legendario bastante cansado lo están posicionando para poder llevarlo de costa a costa esquina a esquina Payasito Luchín ve cómo lo está pellizcando le está preguntando cinco marcas de cigarros pero atención porque ve cómo dengue asesino lo deja bastante cansado con ese raquetazo oye oye estamos viendo cómo ya estos dos están entendiendo están haciendo una buena dupla una dupla bastante cómica así es Israel como bien lo comentas Chambelán por ahí con el conteo reglamentario Albatros finalmente se incorpora ya lo vemos por ahí con el tronco descubierto y Payasito Luchín ya le está dando la queja venga asesino que le hizo le dijo y le pegó Israel oye qué es lo que está pasando le están diciendo que beso 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 y ahí están platicando al parecer ya se están pasando el chisme que lo platican por favor y le está retando le está diciendo que venga con todo oye qué es lo que está pasando acá oye cuidado cuidado ese venga asesino y así vemos cómo el reto está lanzado pero Payasito Luchín al parecer no quiere ingresar al cuadratero al parecer no quiere enfrentar al Batros Junior Albatros siendo superior a Payasito Luchín y Payasito Luchín ya queriendo por ahí distraer al Chambelán y ya me lo aplaca me lo activa y ya viene Payasito Luchín derribando al Batros lo esquiva correctamente se burla de él vemos cómo Albatros ahí nuevamente haciéndole frente lo recibe con tremendo raquetazo Israel y le pide más seriedad a este muchacho seriedad ante todo mi buen Tony Pérez y así estamos viendo Payasito Luchín derribando a su oponente como es Albatros Junior oye se está riendo se está burlando de él qué falta de respeto estamos viendo por parte de Payasito Luchín pero toma para que se entretenga con ese tremendo esa tremenda cachetada y están pidiendo que otra y otra y otra y así el juego de cuerdas una vez más y se está burlando de él Tony Pérez lo estoy viendo y no lo creo Payasito Luchín se está burlando en toda la cara de Albatros Junior así es vemos cómo le está tocando el timbre cuando vemos cómo Albatros me lo baja de un raquetazo más después de tremendas burlas por parte de Payasito Luchín y vemos cómo Payasito Luchín ya está en el suelo le pide Chambelán a su compañero que ingrese Payasito Luchín no da señales y vemos cómo ya se está quedando por ahí congelado Israel que está payasando está payasando oye cuidado así Tony Pérez ve cómo está brincando rápidamente Payasito Luchín muy buena respuesta engañando a Albatros Junior al parecer Albatros Junior se le está colmando la paciencia y así rápidamente está dando el baile y el enganche muy buena sorpresa por parte de Payasito Luchín porque ahora sí está amenazando con volar pero nada solamente vuela vuela en su mente vuela como diría Willy Banderas estando al 4-20 sí señor y el ingreso dengue asesino y legendario enfrentándose esas miradas retadoras ya se están viendo arriba del cuadrilátero y el público bastante dividido esta noche esta rivalidad que se está cocinando desde que inició la contienda legendario por ahí haciéndole frente una vez más a este a este dengue que está bastante metida la gente con él vemos cómo legendario lo está derribando va por ahí en contra de las cuerdas y lo está lo está reincorporando y nuevamente en contra del esquinar Israel llevándolo arranca legendario saque de bandera pero se incorpora nuevamente tremendas pinzas impactando a dengue le está partiendo el océano Israel y atención porque el juego de cuerdas una vez más y el enganche se está haciendo anotar por parte de dengue asesino hacia legendario lo está retando le deja bastante lastimado la espalda baja lo toma ahí el raquetazo que le está pegando le está pidiendo que otra y otra y otra y otra el reto está lanzado hacia el esquinero ese juego cuerdas muy buena respuesta vemos por parte legendario así dándole un poco de su propia medicina con ese enganche y las tijeras por parte del mismo dengue asesino ahora sí me ven Tony Pérez la situación se está poniendo al parejo esto se está poniendo tú por tú y así estamos viendo como ellos dos se están preparando legendario que está amenazando como lar se está preparando y sale entre segunda y tercera impactante vuelo por parte de legendario en contra de dengue dando justo en el blanco por ahí la gente de primera fila tiene que alejarse para evitar consecuencias vemos como albatros y payasito luchín se encuentran en el cuadrilátero albatros por ahí castigando a payasito luchín con todo me lo está bajando va albatros ahí a las alturas ya lo vemos en la tercera cuerda y pidiendo el apoyo de la de la gente se va a lanzar viene con tremenda plancha en contra de la humanidad uno dos tres 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 venga asesino no alcanza a llegar albatros rindiendo a payasito luchín israel oye cuidado porque ese venga asesino no alcanzó a llegar a la fiesta el conteo llegó hasta tres albatros junior y así legendario bastante inconsciente bastante cansado ya se está subiendo al cuadrilátero para poder continuar con todo esto y así lo estamos viendo damas y caballeros albatros junior y legendario se está llevando la victoria esta noche a todo el público que nos está acompañando que se encuentra a través de lucha libre se le conza a través del canal de youtube muchísimas gracias por acompañarnos por estar aquí dejando un like compartir y suscribirse nos ayudarían muchísimo y recuerden que aquí en lucha libre se encuentran lo mejor de lo mejor de jalisco sus alrededores hoy al parecer las cosas están calentando arriba el cuadrilátero Tony Pérez así es vemos como payasito Luchín está haciendo caer en el juego a Dengue asesino pero Dengue lo abraza con una ternura como payasito de Feria Israel amigos seguidores de CL Conce quédense con nosotros continúen con nosotros en esta transmisión denle like apóyenos a compartir suscríbanse que solamente van dos luchas esta noche Israel solamente dos quédense con nosotros porque esto no termina así como si en unos instantes más vamos a contar con esta gran aventura hola que tal ya puedes ser miembro de Lucha Libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce pero a ver mi José espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Telecontext 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 vengan a probarlo hay que transitar la bandita les habla su amigo Golden Silver solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante el asadero a un costado del arena GDL y pídense esta gringa la pueden pedir como Golden Silver esta hermosa gringa que está haciendo el asadero no te lo puedes perder un delioso gourmet solo para ti porque los luchadores comen ahí no te lo puedes perder